Hola, mi nombre es Elina, soy profesora de Hatha Yoga y en el video pasado empezamos hablando sobre los beneficios de esta práctica. Y así como dijimos que la práctica del silencio ayuda a que puedas controlar tu mente, parar un poquito ese mono saltarín que tenemos ahí, que la mayoría de las veces genera pensamientos negativos. También la práctica de la respiración consciente te ayuda al control de tus emociones. Respirar conscientemente, controlar tu respiración que tiene tres etapas, la inspiración, sostener y exhalar. Son tres pasos de la respiración completa iónica. Entonces esta práctica dice que si vos podés controlar tu respiración podés controlar tu emoción. Generando ese espacio mental entre la creación del pensamiento y lo que uno va a decir. Ser consciente de lo que uno dice. Bien. ¿Y esto cómo se aplica tu vida? Esto ayuda a que tú no estés en un modo reactivo. ¿Sí? Transitar la vida desde la relajación. Es un placer y un lujo. Desde la relajación y no desde la reacción. ¿Sí? Entonces no importa cómo esté el otro. Si hay una persona que viene enojada, que esa emoción no se te pegue, que vos puedas decidir, que tú puedas decidir cómo va a ser tu emoción. ¿Sí? Entonces controlando la respiración, manejando tu respiración consciente, tú puedes decidir cómo vas a reaccionar a eso que está sucediendo en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, otro de los beneficios del yoga es estar y transitar la vida en un modo no reactivo y así gastar menos energía vital. ¿Sí? Entender que no es personal, que el otro no te lo quiso hacer a ser a vos personalmente, sino que el otro está en un desequilibrio y en un sufrimiento. No es contra ti. Entonces, si fuéramos por la vida, simplemente sin reaccionar o reaccionando menos, gastaríamos mucho menos energía vital, la cual podríamos guardar para crear, para amar, para vivir más años, para lo que quieras. Muy bien. Bueno, hoy les voy a mostrar una postura nueva que se llama Upa Vesasana. ¿Lo dije bien? Sí. Upa Vesasana, que es la rana. Te la muestro ya mismo y te explico cuáles son los beneficios. Mira, es una postura que viene desde abajo aquí. ¿Sí? Entonces, la idea es que los piecitos están apoyados en el piso, piernas abiertas. ¿Sí? Lo voy a hacer en diagonal. Bueno, Sinatra está comiendo justo en este momento. Bueno. ¿Sí? La idea es la espalda derecha. A ver, creo que se ve mejor así. Ahí. ¿Sí? Primero empezás apoyando las manitos en el piso, curvando la espalda. Esta postura activa el sistema digestivo y relaja toda la parte baja de la cintura, la parte del siático. ¿Sí? Y después, si podés, colocás los codos dentro de las rodillas, alargás ese cuello y mirás al horizonte. ¿Sí? Ahí. Respirás conscientemente. Y hay una apertura de cadera muy importante en esta postura también. Muy bien. Upa Vesasana o rana. Más fácil. Muy bien. Bien. Si te gustó este video y te da curiosidad, querés empezar a probar a practicar yoga, respiración consciente, eso es lo que es esta práctica. Todo el mundo puede hacer yoga. Todo el mundo. Todo el mundo puede caminar, respirar y hacer yoga. Bueno, avísame que te puedo mandar una clase de prueba. ¿Ok? Muchas gracias. Namasté. Yo también, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.